Hablar en público es una competencia de los liderazgos tanto empresariales, políticos, culturales, sociales o académicos que distingue precisamente a estos líderes por su capacidad de poder expresarse de manera elocuente, de manera precisa, logrando convencer, conmover o informar a un público. Hablar en público es una competencia que ciertamente te desarrollará profesional y personalmente. Y hoy, ante esta nueva realidad, tú puedes aprender a hablar en público desde la comodidad de tu casa o de tu oficina. Con lo cual te agradezco mucho y me encantó el curso y si hay una segunda parte, yo voy a estar, voy a ser el primero en la comodidad. Digo, verdad, me gusta mucho cómo dan las clases. Es muy apegada a que no nos sueltas hasta que no lo arreglemos. Pues yo lo más importante que me llevo de este curso es que buscas potencializar a la persona. Darle las herramientas para que lo que ella sabe y lo que ella puede dar, lo ve y va a tratar de cambiarla, tratar de cambiar su forma de espontaje, su forma de gestión. Bueno, a mí me encantó el curso, Maite. Fue sumamente enriquecedor para mí. Por el curso de oratoria en línea, la verdad, me llevo mucho conocimiento. Fue muy gratificante todo el conocimiento que nos compartiste. La decisión está en tus manos para desarrollar una competencia que te generará grandes beneficios. Lo harás de la mano de Maite García Miravete, quien cuenta con experiencia de más de 25 años formando oradores, tanto en el campo político, empresarial como académico. En este taller aprenderás a potencializar tu comunicación o verbal, a trabajar con tu voz, a organizar y estructurar discursos de todos los tipos, así como hacer una análisis de la audiencia y más, mucho más. El próximo taller dará inicio el 25 de julio, tendrás 16 horas lectivas y lo estaremos trabajando durante cuatro sábados de las 10 a las 2 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!